Que bien te ves vestida de blanco, oh, oh, viniéndose a mí con tu padre al lado No me puedo creer que al fin serás mía, mi compañía, por la eternidad Señoras y señores, ya recibida, con alegría, mi elegida Si acepto esta unión, si acepto tenerte, si acepto cuidarte Nunca te mentí cuando dije que sería mi mujer, nunca lo dudé, yo nunca dudé Nunca te mentí cuando dije que no hay más opciones, todo era contigo, quería todo contigo Por ti yo camino en los desiertos, por ti yo peleo como un McGregor Tú mi Bulma, yo Vegeta, la Bella y la Bestia, creemos una historia como Romeo y Julieta No vacilaré si te digo que si tú no estás es un castigo Mi dulce bombón, mi luna, mi sol, tú eres mi mejor decisión Si acepto esta unión, si acepto tenerte, si acepto cuidarte Nunca te mentí cuando dije que sería mi mujer, nunca lo dudé Yo nunca dudé, nunca te mentí cuando dije que no hay más opciones Todo era contigo, quería todo contigo Dime dónde estás, iré corriendo, me tienes pensando todo el tiempo De noche y de día, sin ti no sé qué yo haría No me falla la puntería, desde que te miré ya sabía Tú serías la que iba a estar a mi lado Hasta poder casarnos, empecemos la boda Di que si nos vamos ya, a mielarnos la piel A endulzarnos la piel Si acepto esta unión, si acepto tenerte Si acepto cuidarte Nunca te mentí cuando dije que sería mi mujer Nunca lo dudé, yo nunca dudé Nunca te mentí cuando dije que no hay más opciones Todo era contigo, quería todo contigo Nunca lo dudé, yo nunca dudé Nunca te mentí cuando dije que no hay más opciones Todo era contigo, quería todo contigo Ya, ya, este es Walter Quiroz Grace Music, la promesa Gracias por ver el video Gracias por ver el video